¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Liz Karen y hoy estoy súper contenta porque hoy es mi primer video de Halloween y como ya pudieron ver por el título, este maquillaje está inspirado en Cleopatra y no quise hacer el típico maquillaje de Cleopatra que tiene como brillo en el párpado móvil, con negro, con azul, con muchos colores que todo está concentrado en los ojos y luego que tiene las líneas que se salen también como por aquí. Quise hacer algo un poco diferente y solo tiene un poco de color aquí abajo, tiene como una sombra aquí en la ceja y más que nada siento que es por los labios y pues los labios son los que resaltan porque tienen el brillo, tienen algo diferente. Entonces espero que les guste y vamos a empezar. Bueno, vamos a iniciar aplicando esta base de MAC y esta vez no la estoy aplicando por puntos, como pueden ver la estoy aplicando sin ninguna forma y porque es una base más pesada, no quiero aplicarla por puntos porque no quiero poner demasiada, que se vea la cara como que tienes base, no sé si me explico, así como que si tuvieras un montón de base, entonces quiero tenerlo un poco natural, pero como tiene una cobertura alta lo estoy dejando de esta manera para tener un poco más de control. Luego quiero hacer el contorneado súper marcado, entonces bueno como pueden ver estoy aplicando con mi dedo y estoy aplicando como que bastantito y este es el de LA Girl y bueno lo estoy aplicando en los dos lados y lo voy a difuminar con esta brocha de E.L.F. Lo voy a difuminar como en círculos y así, o sea sin ninguna forma también, solo que dejándolo un poco más preciso en el área donde es el cachete. Pero si ustedes ven que es como que muy cargado para ustedes, pueden hacerlo, pasarle la brocha de la base otra vez con lo que haya quedado de esa brocha, los va a tapar un poco y ya no se va a ver tan cargado, o sea lo va a difuminar, como pueden ver yo estoy haciendo eso porque no me gustó tanto como me quedó en la frente, se me hacía muy cargado, entonces bueno fue lo que estuve haciendo. Con la brocha que hice para la base lo estoy difuminando con el contorneado para que esté un poco más difuminado y no esté tan tan marcado. Luego voy a poner el corrector, que bueno lo voy a poner en las ojeras, en la nariz, en la parte de la barbilla, que va a servir para cubrir y también un poco para iluminar, entonces bueno lo estoy poniendo en esos lugares y lo estoy difuminando con esta brocha como a toquecitos y luego lo estoy así pues ya como con brocha, como no sé cómo decirlo, cuando la pasas como con líneas. Luego voy a sellar todo con un polvo porque si vas a estar usando este maquillaje para Halloween, no quieres que se te empiece a correr y se te vea feo, entonces bueno vamos a sellar todo para que esté intacto toda la noche. Luego voy a saltarme el rubor y no voy a aplicar esta vez y voy a poner iluminador, esta vez estoy poniendo mucho, estoy poniendo donde va el pómulo, arriba de la ceja y luego ya pasando a los ojos voy a aplicar este corrector como base para los colores que voy a poner y lo voy a difuminar con mis dedos y lo voy a sellar con esa sombra blanca, voy a sellar ambos para que también esté todo bien sellado y no se empiece a correr durante la noche o durante el día, no sé si tengan fiestas de día, no sé. Luego voy a aplicar esta sombra café pero solo la estoy aplicando en la cuenca, no lo estoy pasando ni a la V del ojo que es la parte exterior, no lo estoy pasando ahí, solo lo estoy enfocando en la cuenca porque quiero que todo lo demás esté como libre, entonces bueno, luego para hacerlo un poco más como intenso voy a aplicar el otro color café y lo voy a poner también junto con el otro sin dejarlo en la parte exterior. Luego voy a tomar esta sombra café sosa de la paleta de Naked 2 y lo voy a aplicar con una brocha mucho más pequeña porque esto va a hacer más precisión y después de haberlo aplicado así lo voy a difuminar muy bien y también, repito, no se vayan a la parte exterior del ojo. Luego lo voy a difuminar y lo estoy difuminando hacia arriba, no hacia afuera. Luego voy a tomar esta sombra como beige, también de la paleta de Naked 2 y lo voy a aplicar donde no aplicamos ninguna sombra más que la blanca, entonces lo voy a estar aplicando ahí para darle como a un efecto más limpio después de haberlo difuminado. Y esto lo pueden hacer también con corrector, pero yo lo quise hacer con una sombra. Luego voy a delinear, pero no voy a delinear tan intenso, va a ser como la colita, va a ser un poco más pequeña porque quiero que se enfoque más en los labios y en la parte azul que vamos a poner después de esto. Entonces bueno, como dije, la colita va a ser muy pequeña, o sea, ustedes la pueden hacer también larga, grande, como ustedes la quieran hacer. Yo decidí hacerla pequeña. Luego voy a aplicar esta sombra azul que es de Bisú, que me encanta, está súper pigmentada, se me hace una sombra súper bonita y la voy a estar aplicando en las pestañas de abajo. Luego voy a tomar una sombra un poco azul más clara y lo voy a volver a aplicar. Y voy a difuminar todo porque a pesar de que quiero que se vea como algo marcado, no quiero que se vea como la línea ahí que terminó, quiero que se vea un poco más difuminado. Entonces voy a volver a aplicar la sombra azul claro que les dije que había aplicado y la voy a volver a difuminar. Ahora, pasando a las cejas, primero voy a rellenarlas como normalmente lo hago, solo que un poco más intenso. Voy a poner como que más café en lugar de un poquito café claro, voy a poner café más oscuro. Y la voy a rellenar así súper intenso todo. Luego con un delineador en gel voy a hacer esa línea que están viendo y también la voy a hacer un poco en la ceja para que se vea más intenso. Y lo voy a difuminar para que se vaya viendo la sombra. Entonces básicamente van a hacer esa línea, la van a difuminar y la línea pues se va a empezar a desvanecer. Entonces quieren aplicar otra vez la línea y así van a estar hasta que les guste el resultado. Luego me di cuenta que pueden hacer como una mini línea, o sea, termina la línea esa recta y pueden hacer una como donde empieza el ojo, donde empieza la cuenca y también lo difuminan y se va a ver mucho mejor, se ve así como un efecto más de sombra. Luego pasando a los labios, primero voy a aplicar el corrector y lo voy a sellar con un polvo para que se quede ahí. Y con el mismo delineador de gel voy a hacer una línea en medio, una línea gruesa y la voy a rellenar. Pueden hacerla pequeña, delgada o pueden usar un lipstick normal. Yo quise hacer esto porque fue como que lo que me interesó del maquillaje. Luego con ese pigmento, antes de aplicarlo voy a aplicar este crayón que es como una sombra en crema. Luego voy a aplicar en las dos líneas que hice al lado de la línea negra, voy a aplicar este pigmento y luego lo voy a aplicar en el labio superior. Pero sentía como que le faltaba, como que no estaba tan pigmentado. Pueden usar una sombra en crema, pero yo lo que decidí hacer, primero puse vaselina en el labio superior y luego puse glitter diamantina de ese que usan para las manualidades y por eso tengo la mano abajo por si se caía algún pedazo de diamantina para tenerlo como no hacer un mugrero. Y bueno, este es el maquillaje, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el video de hoy, denle me gusta si fue así. Suscríbanse para que no se pierdan ninguno de mis videos porque ya vengo con los videos de Halloween y si no se quieren perder de ninguno de ellos, suscríbanse. Síganme en todas mis redes sociales, tengo Instagram, Twitter, Facebook y Snapchat. Todas las voy a dejar en el cuadro de descripción por si me quieren seguir y nos vemos a la próxima. Bye!